Una de las razones por la que muchas personas se deprimen es porque sienten que ya nada de lo que hacen tiene sentido, que nadie les valora, que todo ha perdido el color y que si ellos van a morir, realmente de qué sirve el esfuerzo que están haciendo. Y tengo que decirte algo, la Biblia habla de esto. En el libro de Ecclesiastes, escrito por el hombre más sabio que ha pisado la tierra luego de Jesucristo, es Salomón. Salomón dice en ese libro de Ecclesiastes que qué es lo que ahora es, sino lo que era antes. Y que todo lo que va a ser más adelante es porque ya lo fue. Salomón también dice que la vida no tiene sentido a menos que no se viva para Dios. Yo te tengo que decir que tú viniste aquí como pasajero. La tierra es un paseo para nosotros. Así como nacimos, nos vamos a ir en algún momento. Así que si tú estás diciendo, bueno, ¿de qué me sirve hacer esto? Si va a llegar un momento donde no va a tener sentido, te tengo que decir que sí. Va a llegar un momento en el que tú estás haciendo no va a tener sentido. Pero tiene que tener el sentido ahora. Dios quiere que tú te preocupes por dar lo mejor de ti ahora. Porque tu vida no termina aquí. Tu vida no termina aquí aunque la puerta se haya cerrado. Tu vida no termina aquí aunque gente que estuvo contigo en otro tiempo ya no se encuentre contigo. Tu vida no termina aquí. Hay nuevas puertas. Tu vida no termina aquí. Hay nueva gente esperándote más adelante. Tu vida no termina aquí. Yo tengo que decirte que lo mejor está por venir. Lo mejor no es lo que queda atrás.